... Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, buenos días. Buenos días. ¿Usted es partidario del Copago como fórmula para financiar determinados servicios? Lo que tenemos es que nivelar ese nivel de gastos e ingresos. Y para eso habrá que ver en cada momento si somos capaces, a través de esas pequeñas, importantes, o en algunos casos grandes, modificaciones y reformas que se están haciendo, pues ese equilibrio se puede corregir de forma inmediata. Si no, pues tenemos que buscar fórmulas contando con la complicidad y el esfuerzo de todos, sabiendo que lo importante es mantener un estado de bienestar que podamos pagar. Los scores apoyan al Consejo en la defensa del mantenimiento del sistema valenciano de salud, que garantiza la accesibilidad, la universalidad y la gratuidad de la atención sanitaria, rechazando fórmulas de copago. Rechazando, 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 rechazando fórmulas de copago. Fórmulas contando con la complicidad y el esfuerzo de todos. Senyors diputats y señores diputadas del Partido Popular, desde Esquerra Unida, el que es demanen es que deixen de fer malabarismes parlamentaris y si realmente están en contra del copagamiento sanitario, voten ustedes a favor de la proposición de ley que presenten desde el nuestro grupo parlamentario. Evidentemente, las posturas son clarísimas. Conseller Manuel Cervera lo dijo alto y claro en su momento. Cargaría mucho más a los ciudadanos de rentas medias y bajas, que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Y, por lo tanto, el Gobierno valenciano no está a favor del copago. Y lo ha dejado bien claro. Y el actual Conseller de Sanidad también. Gracias por ver el video.